Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Esta meditación está basada en el conocimiento de uno de los más grandes expertos viajeros del astral, William Bullman. El ejercicio a continuación te guiará y te llevará hasta el umbral que toca los mundos astrales, el cual después tú atravesarás por tu cuenta para emprender este viaje del alma. Vamos a comenzar. Ponte cómodo, en una habitación tranquila y segura. Procura que nadie te interrumpa durante el ejercicio. Recuéstate boca arriba y cierra tus ojos. Comienza a relajar tus músculos. Suelta tus tensiones. Estírate si así lo deseas por última vez. Y cuando estés listo, ponte en una posición cómoda. Respira. Hazlo lento y suave. Libera tus tensiones aún más. Más y más. Tu cuerpo se suelta y se siente muy bien. Estás tranquilo. Ahora, imagina una luz que envuelve tu cabeza. Esta luz es blanca y cálida. Produce una deliciosa sensación de bienestar y confort. Hace que te relajes aún más. Cada músculo de tu cara cede a la gravedad. Y no hace falta hacer más esfuerzo. Esta luz se hace más grande y envuelve toda tu cabeza. Sientes una tranquilidad y relajación deliciosa. Ahora, toda tu cabeza está muy relajada. Esta luz blanca y cálida crece y llega hasta tu cuello y tus hombros. Al hacerlo, sientes la calidez acercándose a ellos. Posteriormente, se relajan y se sueltan por completo. La luz se expande y llega hasta tu pello, tus brazos y manos. Haciendo que entren en esta deliciosa sensación de bienestar. La luz baja, se deposita en tus caderas y piernas. Llenando casi por completo tu cuerpo de luz. Esta zona se relaja al igual que todo lo demás. La luz baja hasta tus pies, terminando de envolver tu cuerpo por completo. Esto hace que estés en una profunda relajación. Tus músculos están tan relajados que ahora no puedes moverlos. Todo está absolutamente quieto. Comienzas a sentir una ligera sensación de hundimiento. Como si empezaras a sumergirte ligeramente. Como si empezaras a sumergirte ligeramente. Mantén tu conciencia clara. Recuerda tu propósito. Ahora, puedes sentir esa suave fuerza tranquilizante de la luz brillando sobre ti. Visualiza esta cálida sensación de luz irradiando por todo tu cuerpo. Puedes sentir la cálida sensación de luz brillando por todo tu cuerpo. Puedes sentir su calor. Sentir su protección. Te rodea la cálida y tranquilizante energía de la luz. Mientras todo tu cuerpo se relaja y se regocija. Relájate. A continuación, habrá un conteo regresivo del 10 al 1. Y en cada número, te relajarás aún más. En cada número, te acercarás más al umbral del mundo espiritual. Tu conciencia se mantiene tranquila, pero completa. En cada número, te acercarás más al umbral del mundo espiritual. Diez. Relájate. Nueve. Ve más profundo. Vuelta. Hoyo. Suelta. Suelta por completo todas tus tensiones. Siete. Suelta. 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 6, más profundo, 5, más profundo, 4, más y más profundo, 3, 2, suelta, suelta, 1, ahora estás en un nivel muy profundo de relajación, recuerda, tienes el control absoluto y eres completamente consciente de todos los niveles de tu mente, este viaje es algo que quieres y deseas hacer, siente esa parte de ti que anhela algo más, hay una parte muy profunda de tu ser que quiere ver más, alimenta y fortalece esa sed de conocer el mundo astral, imagina a lo lejos una luz, es una puerta, está toda envuelta en luz, llena de amor y protección, de paz y confort, camina, acércate a ella, mientras más lo haces, sientes un calor agradable, una calidez envolvente, acércate, acércate más, acércate más, pasa por esta puerta, debes de saber que mientras lo haces, te alejas de tu envoltura física, como alma, eliges traspasar los límites de la materia, ahora comienzas a sentirte más ligero, más y más ligero, el peso de tu cuerpo físico ya no se siente, se desvanece por completo, la gravedad desaparece y solo eres tú flotando en total libertad, como una nube, como una nube, esto produce una sensación deliciosa de libertad, en este momento, sientes el aumento de conciencia, y tu visión se vuelve más clara, todo es confort absoluto, tu conciencia es perfecta en este nuevo cuerpo flotante, en este nuevo cuerpo flotante, estás en armonía, en equilibrio, estás en tu centro, ahora, ¿qué ves? ¿qué observas? te dejaré un momento para que disfrutes e intensifiques estas sensaciones, y 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 Gracias por ver el video. Mantén tu conciencia y mente clara. Aunque estés a punto de quedar dormido, permanece firme, porque ahora vas a cruzar el umbral. A partir de aquí habrá un silencio suave y continuo, en el cual tú intentarás ir más profundo. Mantén esta idea de que estás en tu cuerpo espiritual y con tu conciencia clara. Ahora, cuando lo tengas firme, relájate aún más, como si quisieras dormir, pero no lo harás. Solo déjate llevar por esta deliciosa relajación hasta llegar a un punto donde suba la conciencia a tu nuevo cuerpo. Cuando suceda, mantente tranquilo y sereno. Solo deja que suceda. Al terminar esta práctica, estarás perfectamente pleno y completamente restaurado. Desde ahora, continúa avanzando a lo profundo de la conciencia. Buen viaje. Océanez el terreno. Hasta 8とか. Yo. 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 Gracias. 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 Gracias.